...de la educación porque el municipio entregó un nuevo módulo educativo en el Distrito 9. La administración municipal ha disfrutado muchísimo con la ejecución y la inauguración de las obras. Nosotros las inauguramos, estén donde estén las obras, para darle una alegría a los dueños de las obras, el pueblo que está habitando cerca, ¿no es cierto? Es una posición correctísima, no se miente nada en esta administración municipal. No hemos mentido nada ni en la capacidad de las obras ni en su tamaño, pero ha sido una acción hermosa la que nosotros nos tocó o elegimos para esta administración municipal. Seguimos hablando de la educación y los vecinos del barrio Oxibol se encuentran muy agradecidos con la alcaldía por haberles construido un módulo educativo. Con una inversión de 5.6 millones de bolivianos se construyó el módulo educativo para el nivel primario en el barrio Oxibol, España, del Distrito 9. La Junta Vecinal agradeció a la municipalidad por tan importante obra. Realmente estamos muy contentos porque este módulo tardó bastante en llegar, pero al fin llegó, se hizo realidad. Y estamos muy agradecidos con el alcalde, todos los vecinos, porque él ha sido el único que ha podido hacer este módulo. En esta moderna infraestructura podrán pasar clases más de 1.400 alumnos. Eso es lo que realmente nos agrada, porque antes funcionaba en el edificio contiguo, donde lamentablemente ciertos cursos pasaban en la mañana y otros en la tarde. Y cambiamos de tema en este momento, porque hay nueva feria de...